Algo que nunca crees que te va a pasar, estoy en el semáforo y me impacta un auto por atrás Hey que onda amigos como están, espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Aprovechando que el día de hoy que estoy grabando este video es primero de noviembre y mucha banda está pidiendo dulces disfrazada por ahí Quiero contarles una de mis historias de terror que me acaba de suceder recientemente hace menos de una semana Más que una experiencia de terror porque si lo podría contar como eso porque si me dejó un poquito de miedo y secuelas al estar en un semáforo Pero ahorita les voy a explicar, quiero que lo tomen como aprendizaje para que no les pase lo mismo que a mi Espero que estos videos a ustedes les sirvan como experiencia Dicen que muchos no escarmientan en cabeza ajena Pero yo creo que si es posible, si podemos prevenir algunas cosas y aprender sin que tengan que pasar por lo que uno tiene que vivir Si se pueden saltar esa experiencia y solo verla, pues está chido, ¿no? ¿Entiendes verdad? Hmm, temo que no Llegó un auto y me impactó por atrás mientras yo estaba en el semáforo bien quitado de la pena Confiando, ¿no? Es algo que he hecho, pues me atrevería a decir que ya está millones de veces, ¿no? Muchas personas nos paramos en el semáforo todos los días Algo que nunca crees que te va a pasar Estoy en el semáforo Y me impacta un auto por atrás ¿Qué es que la van a mirar? ¿Qué es que no te pasó? ¿Qué es que la van a mirar? ¿Qué es que la van a mirar? Ya solamente yo traigo la cámara Este compito se paró a ayudarme, muchas gracias hermano Cámara, miren, 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 gracias, miren Yo estoy en ese, en ese señaló, en mi dedo Ahí es donde yo estaba detenido esperando el semáforo Y es cuando me impactan Como ese sujeto ahí, casi, casi Pero imagínense que aventó una moto Así Ya llevo como tres segundos ahí parado Esperando el semáforo Ya me impactó Este carro Están a buena disposición La pierna Está sucia Un poquito de hila Se desprendió un poco Error mío Por la pereza de no ponerme botas Y un pantalón que me cubriría bien Pero, eso fue error mío Venga, cuidado amigos Pongan los sliders Si usen su tipo de protección Yo traigo chamarra Y traigo el casco Pero lo único que falló fue de la cintura para abajo Les voy a mostrar un poquito del contexto Del lugar Si se puede decir Yo venía en el carril de extrema derecha Así, como ahorita Despacito Porque había llovido Y justo empecé En esta zona Empecé a sentir como que la moto Se desbalanceaba un poco Porque es una zona que está muy fea Vean, tiene muchos hoyos Entonces, ahí es cuando Uy, aquí está un hoyo Vean Decido cambiarme de carril Al extrema Me voy a parar tantito Cuando decido cambiarme de carril A extrema Bueno, al de en medio Así justamente me tocó Ay, se apagó la moto Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo justo más o menos a esta altura Estaba en este carril Trato de incorporarme aquí A este que está acá O sea, lo iba a hacer rápido Porque ya me estaba pasando El semáforo Que ya casi se ponía en amarillo Entonces, lo que yo hago Es giro a la izquierda Pero el carro Venía del Yo creo que dio vuelta Allá atrás Y venía de la extrema izquierda Para pasarse aquí A extrema derecha Pero se aventó así Muy a la brava Entonces, yo lo que hice Fue frenar, ¿no? Porque yo iba a acelerar Para pasar el verde Antes de que se pusiera el amarillo Pero ahí sí hubiera chocado Mucho más feo Entonces, lo que yo hice Fue frenar Y dejarlo pasar Hasta me enojé Dije, ay, este güey Nada más me estorbo Y no me dejó pasar Y ahora por su culpa Tengo que esperar el semáforo Entonces, lo dejé incorporarse Y yo tontamente Pensé que iba a ser lo mismo Que este auto rojo Pararse aquí Y recoger gente Pues la banda pasa Y recoge personas Que salen del parque Entonces, yo pensé Que el auto Que se me cerró Que le di el paso Se iba a detener Como estos autos Que están aquí Enfrente Entonces, ¿qué procedo a hacer? Literalmente hice esto Pasó el auto Que yo pensé Que se había puesto ahí Y yo estaba Justamente a esta altura Pero de este lado Como donde está el camión Entonces, lo que yo siempre hago Cuando me pongo en este semáforo Es Volteo a ver Ese reloj Para ver cuánto tiempo falta Para que pase Pues Se pongan verdos Yo estoy aquí Y de repente siento el golpe Eso fue lo que pasó Por el golpe del auto Que yo le di el paso La preferencia Porque yo creí Que estaba estacionado Y no Realmente no estaba estacionado Llega y me impacta por atrás Y yo terminé como por aquí Ya después llevé la moto para allá Y eso fue lo que pasó Y ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Mi pierna izquierda Pues se quemó Porque no es raspadura Es más Una quemadura Y del lado derecho De mi moto Bueno, que ahí es lo que no entiendo Si la moto se cayó del lado derecho ¿Por qué tengo lastimada la pierna izquierda? Es algo que aún no termino de entender Aquí está la Poderosa Dominar Nada grave Afortunadamente los Sliders Se llevaron todo el golpe Y pues solo fueron estas cosas Que pues creo que si tiene repuesto Esta cosita Bueno, la palanca Que se raspó Y el contrapeso Nada más Afortunadamente Todo bien Ah, y mi espejo Pero bueno Afortunadamente no se rompió Solo unas raspadas Aquí está la Dominar Y yo solo En el pie Que tuve una quemadura Porque no me raspé Solo se rompió el Slider Bueno, la bolita El protector del Slider Literal El Slider El deslizador Se rompió La goma de arriba Y la de abajo Y bueno Pues ya después de que me Tiraron Obviamente Se tenía que levantar La motocicleta Bueno Yo en ese momento Estaba muy enojado No sabía realmente Qué hacer No aguantaba mi moto Porque me dolía mucho Mi pierna Ahí un chico Repartidor En una Honda Cargo Me tiró Un parísimo Ahí creo que se alcanza A veces en el video De la historia Que alcancé a grabar Muchas gracias hermanos Si es que estás viendo esto Muchas, muchas gracias El sujeto que me impactó Afortunadamente Pues sí se quedó Dijo que le iba a hablar A su seguro En ese momento dije Va, órale Está bien Mi moto Afortunadamente No fue gran cosa Solo fue el slider Se le tienen que cambiar Las cositas Y ligeros raspones Los sliders 10 de 10 Súper recomendables Ustedes se preguntarán Andy Pero tú siempre vas grabando todo Y de a dos cámaras Pues qué creen Ninguna de las dos cámaras Estaba prendida Esta La GoPro 360 La tenía en la bolsa De la chamarra Ahí estaba perfecta Y la GoPro Que traigo en el casco No traía batería ¿Por qué? Porque dije Ay Qué flojera Voy Es un tramito Súper corto De menos de 10 minutos De ida y vuelta ¿Para qué me llevo la cámara? Realmente no creo grabar nada Y vean En los momentos Donde menos te lo esperas Es cuando Te llevas una gran sorpresa Entonces Si tienen La posibilidad De ustedes Tienen cámara Graben en todo momento Carguen con baterías Extra Antes de Lleguen Si llegan a su destino Se quiten la cámara La ponen a cargar Y cuando se vayan La vuelven A colocar Y así Pues mínimo Tienen una evidencia Porque Ahí estaba la cosa El sujeto Pues decía que Nos arreglaramos Monetariamente Y creo que eso Era lo más Sensato Lo más razonable Porque Yo me estaba poniendo Un plan de No, no, no Yo quiero que le hables A tu seguro No había tanta bronca Que yo no tuviera seguro Porque el que me pegó Pues fue él Pero sin una prueba Contundente Dicen por ahí Que una imagen Habla más que mil palabras ¿Qué tal si él me volteaba La historia después De que yo me frené De golpe Y por eso Él me impactó Por atrás Cuando realmente Yo estaba En alto total Y él llegó por atrás Pero afortunadamente Se portó accesible El don Ya me pagó Nos arreglamos Digamos un acuerdo Monetario Pues Se puede decir Accesible Para los dos Afortunadamente Estoy bien Nada grave Solo los daños De mi moto Que no son graves La moto funciona bien Y pues Por el momento El daño en mi pierna Que me duele Pero afortunadamente No es grave Les cuento esto Porque les tengo Mucha confianza Y yo quiero Que ustedes puedan Prevenir esa situación De que pasen Ese mal momento Que pase yo O que estoy pasando yo Realmente pues No está tan grave Pero Si ustedes lo pueden evitar Háganlo Usen Su equipo de seguridad Adecuado Yo sé que luego Es complicado Que el equipo es caro Pero Ándense con cuidado Pero Los accidentes Pueden pasar En cualquier momento Así que Vayan muy prevenidos Tengan su seguro Aunque sea el de daños A tercero El más básico Pero tengan un seguro Y bueno amigos Pues ese ha sido el video Yo sé que me he ausentado Mucho tiempo Espero y el algoritmo De YouTube No me castigue Con este video Últimamente Me estoy tomando Como un mes De vacaciones Es un mes seguido De contenido Y es un mes De descanso Por el momento Que no he tenido Como mucha interacción Con las marcas Porque se vino La época de Sim Y ahorita viene Expomoto Y las marcas No operas Están ahorita Motocicletas Entonces Me estoy tomando Como un mes De trabajo Continuo Y un mes De descanso Y así Espero y lo puedan Comprender Pero este año Que viene Me gustaría retomar El ritmo Que lleve El año pasado De aproximadamente Dos videos A la semana Pero eso Lo iremos viendo Con el tiempo Porque el trabajo También me consume Mucho Ya saben Que todos estos videos Los hago con mucho Mucho cariño Para ustedes Y pues Sin nada Más que agregar Me despido Espero No sea tan largo Este video Y no les aburra Solo les quería Contar mi experiencia Recuerden Seguirme En mis redes sociales Los voy a estar Dejando aquí abajito En la descripción Pero también Se los voy a poner En el comentario fijado Sígueme En Instagram Como Andiesny Castillo Ahí te voy a estar Enterando mucho antes Que aquí en YouTube Que cosas estoy grabando Que cosas me están pasando En mi día a día Ahí me encuentras Como Andiesny Castillo También pásate Al bonito TikTok Donde subimos videos Ocurrentes Y divertidos De motocicletas Y tenemos ya La famosa sección De conociendo motocicletas En un minuto O tal vez más Así que también Vayan a seguirme ahí Ahí me encuentran También como Andiesny Castillo Y por último Pásense A la página de Facebook Ahí me encuentran Como Andiesny Castillo 7 Ahí también puedes encontrar Los reviews Y los videos De Andy Castillo Como las observaciones Diarias Y bueno Aquí atrapado En el tráfico De la Ciudad de México Específicamente En Coyoacán Me despido Yo soy Andy Castillo Y les deseo Bonitas fiestas Rueden con mucho cuidado Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Con la Coyoacán Un saludo Gracias por ver el video.